Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de diabetes y daño renal. Exactamente, muchas personas que tienen diabetes, pues, tristemente son propensas a daño renal. Vamos a ver cómo es este padecimiento, esta, pues, complicación, ¿no? Es una complicación que tiene que ver con la diabetes, en donde los riñones, pues, dejan de funcionar, lamentablemente. Primero, ¿no? Un porcentaje pequeño que se va agrandando, ¿no? Hasta que finalmente, pues, si no se atiende, hay la consecuencia de que, pues, los riñones dejan de funcionar. Bueno, hay que analizar para ver qué tipo de estrategia vamos a seguir para atender adecuadamente la recuperación de los riñones que ya están afectados, ¿no? Están dañados. Bien, pues, sí hay un factor que hay que tomar en consideración, que a veces nos confiamos, ¿no? Y no hay dudas de que, pues, es importante considerarlo, el factor genético. Pues también las estadísticas nos muestran que los afroamericanos, los hispanos y algunos indígenas americanos de Norteamérica son mucho más propensos a desarrollar diabetes e insuficiencia renal que otros grupos étnicos. Los antecedentes familiares, entonces, hay que considerarlos, ¿no? Antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión arterial. Cuando hay padres o hermanos que padecen enfermedades diabéticos renales, pues, ese es un factor de riesgo, ¿no? Habrá que estar al pendiente. Claro, usted se encuentra dentro de uno de estos grupos de alto riesgo y ya le diagnosticaron diabetes. Hay que prestar especial atención. Hay que tomar una postura activa, ¿no? Acerca de qué tipo de cuidado usted debe de tomar en cuenta, ¿no? De adoptar pronto. Entonces, pues, una enfermedad diabético renal, también se le llama nefropatía diabética. Bueno, hay que ver cómo se empieza a desarrollar, ¿no? La enfermedad diabético renal se desarrolla en un inicio lentamente, ¿no? O sea que si se descubre en fases tempranas, el tratamiento puede demorar o incluso prevenir el desarrollo de la enfermedad renal. Hay fases, ¿no? Hay fases, ¿no? De avance, ¿no? Son cinco fases. La etapa más temprana en la que puede detectar la enfermedad renal, pues, esa es la fase 2. Esto es cuando aparecen en la orina cantidades muy pequeñas de una proteína llamada albúmina. Sí, no tiene que estar presente en la orina, pero ya cuando, pues, ya hay un pequeño daño renal en las nefronas, pues, ya deja pasar la albúmina. Es cuando se dice que tenemos pella de proteína a través de la orina. La orina es que ya nos está deteniendo este tipo de compuesto, la albúmina. Existe un tipo especial de prueba de orina que se llama microalbuminuria. Entonces hay que hacérsela cuando se tenga la sospecha, ¿no? Está disponible en muchas clínicas, ¿no? Sin problema. Eso permite ese tipo de estudio, medir la albúmina. Bien, en esos estudios se ha demostrado que los diabéticos con pequeñas cantidades de albúmina en la orina, pues, sí son más propensos a progresar hacia las fases más serias, ¿no? A complicaciones. Es importante, entonces, saber si hay microalbúmina. Porque iniciamos, entonces, cuando sabemos, un tratamiento más efectivo porque es más temprano. Más temprano en esta etapa que en las posteriores. Los pacientes pueden permanecer estables en esta fase, la fase número 2, cuando se presenta esa proteína llamada albúmina. Pueden ser muchos años, ¿eh? Mucha gente, en verdad, llega a edades muy avanzadas a pesar de, porque controla, ¿no? Porque detiene en esta fase el daño renal y pues busca, claro, que se restablezca bien la función renal lo más pronto posible. Bueno, va a depender, entonces, del cuidado con el que usted hace contra la supresión arterial y, pues, claro, la concentración de azúcar en la sangre. Luego hay una fase, la fase 3, de la enfermedad diabético renal. Bueno, esa se diagnostica cuando pueden detectarse cantidades más grandes ya de albúmina. Si en la orina hay más cantidad de albúmina, entonces, pues, ya la persona ve en la fase número 3 y así. En este punto, cuando hay presencia de cantidades más grandes de albúmina, pues, ya los pacientes desarrollan hipertensión arterial. Eso ya complica la situación. No sé si han escuchado, pero, pues, el paciente, de pronto, cuando está refiriendo sus padecimientos, pues, nos dice, ¿no? Soy diabético e hipertenso. O sea, ya está diagnosticado y, pues, cuando la persona dice eso, tenemos que considerar que, pues, va en la etapa 3 para que uno haga el tratamiento exactamente en este sentido, ¿no? Para que le resulte más certero en esta etapa que ya va avanzando. Entonces, cuando el paciente dice que es diabético e hipertenso, pues, el daño renal, aunque no lo mencione, pues, ya va en la fase 3. Eso nada más se tiene que deducir, ¿no? Porque, pues, ni modo de preguntarle al paciente, ¿y su daño renal en qué fase va? Generalmente lo desconoce. Pero ya con que mencione estas dos señales, cuando dice diabético e hipertenso, bueno, los riñones están ya con un daño en fase 3. Porque la hipertensión arterial en sí misma, ¿verdad? Puede dañar los riñones. Incluso en personas no diabéticas, pues, ya cuando hay hipertensión arterial, pues, habrá que, pues, ponerse activos, ¿no? Para resolver, porque ya la sola presencia de la hipertensión arterial o sea, la presión alta, pues, ya está provocando daño en los riñones. En el caso de la persona diabética, pues, ahora son dos cosas que los están atacando, la hipertensión y también la cantidad de glucosa, o sea, la diabetes. Entonces, cuando ya tenemos estos dos puntos negativos de hipertensión y diabetes, el progreso de la insuficiencia renal se vuelve más rápido. Hay que frenarlo, hay que atenderlo. Bien, en esta fase, algunos análisis de sangre muestran que los riñones ya no están trabajando, o sea, ya no eliminan los químicos tóxicos de la sangre de manera normal. Y ahora la persona, pues, se está intoxicando porque, pues, no están eliminando los químicos tóxicos propios del metabolismo, propios de los alimentos, propios del ambiente. Puede desarrollarse también en esta etapa anemia. Los riñones ya no están produciendo la hormona necesaria para que la médula ósea produzca glóbulos rojos. Hay que recordar que aquí está la función en los riñones, la de producir la hormona necesaria para que la médula ósea produzca glóbulos rojos. Por lo tanto, la persona va a tener anemia, va a tener falta de oxigenación. En esta etapa pueden hincharse sus piernas o hincharse otras partes del cuerpo. Puede disminuir su visión, o sea, ve menos. Significa claramente que continúan acumulando esos químicos tóxicos en la sangre. Sí, se sigue intoxicando la persona y por eso está hinchando. Entonces, una vez que se alcanza esta fase de insuficiencia renal, pues ya el médico les va a sugerir, recomendar la diálisis, que es una situación que bueno, hay que tratar de evitar no diciendo que no la necesitan, sino buscando que exactamente a la hora de evaluar, a la hora de sopesar. Si es necesario, pues el mismo médico diga que no es necesario. porque muchas personas caen en esta pues necedad, vamos a llamarla, de que no quieren realizarse. Pero bueno, es mejor actuar, ponerse activo a etapas más tempranas para no llegar a este punto que es muy difícil de decidir. Síntomas. Bueno, en las primeras etapas de la nefropatía diabética, ya vimos que la nefropatía diabética pues es diabetes con daño renal. Es posible que no haya aún, que no se note ningún signo ni ningún síntoma. Pero en etapas posteriores, los signos y los síntomas ya podemos percibirlos, ¿no? Y pueden ser los siguientes, empeoramiento del control de la presión arterial. Ya es muy difícil, ¿no? Ya empeoró. No están resultando los recursos para controlar la presión arterial. Ya empeoró el control. Claro, hay proteína en la orina, albúmina. Se hinchan los pies, los tobillos, las manos, los ojos. Aumenta la necesidad de orinar. La persona va frecuentemente a orinar, incluso en la noche, ¿no? Va varias veces. Tiene confusión o dificultad para concentrarse. Sí, no coordina, decimos. No capta. Hay confusión o dificultad para concentrarse. Le falta el aire, ya vimos, por la anemia, ¿no? No hay oxigenación apropiada. Pierde el apetito. Por la misma intoxicación, ¿no? También percibe náuseas, vómitos, picazón constante en todo el cuerpo y pues se siente muy fatigado. Asimismo, ¿no? Hay más propensión a presentar infecciones. También tenemos que ver cuáles son los síntomas de una infección renal para identificarla, ¿no? La orina esturbia, a veces sanguinolenta. Hay dolor o sensación de ardor al orinar. Hay necesidad de orinar con mucha frecuencia o con esa sensación de urgencia para orinar, ¿no? Que uno corriendo. Hay dolor en la parte baja de la espalda, en la cintura o debajo de las costillas, en la parte de atrás, en la espalda. Hay fiebre, hay escalofrío, hay temblores. Bueno, para ese caso pues podemos decir que es una infección que viene a complicar de por sí el daño renal, ¿no? Porque ya hay la presencia de un germen, ¿no? Que está afectando y pues hay que resolver, hay que también utilizar nuestros recursos para considerar que podría estar en curso una infección seria, ¿no? Bien, ¿cómo saber, no? si la diabetes ya ha dañado mis riñones? Al principio uno no se da cuenta, ¿no? La diabetes provoca que los riñones, les vuelva a recordar, ¿no? Se vayan dañando poco a poco. Pueden pasar años antes de que uno se sienta mal, pero ya cuando uno se siente mal es posible que los riñones pues ya estén muy complicados, muy comprometidos, que ya no estén funcionando nada bien, ¿no? Bueno, uno puede hacerse las pruebas de orina y sangre cada año, eso nos puede orientar acerca de si los riñones siguen funcionando bien. Cuando los riñones dejan de funcionar apropiadamente vamos a agregar, uno se siente mal del estómago, uno está cansado todo el tiempo, la piel tiende a ponerse amarilla, seguro muy descolorado, es posible que uno se sienta abotagado, abotagado con los pies, con las manos hinchadas, porque el cuerpo pues está reteniendo líquidos. Bien, ¿qué pasa si los riñones dejan de funcionar? Pues entonces las personas con diabetes que sufren daño renal reciben el tratamiento que se llama diálisis, o sea es mediante una máquina, mediante unos líquidos especiales, ¿no? que cumplen la misma función de los riñones. O sea, es un riñón de máquina que a nosotros no está funcionando. Se encarga de lo mismo de eliminar los materiales de desecho y los líquidos que el cuerpo pues no va a requerir, no necesita. en casos más severos pues quizá un trasplante, ¿no? Pero todo eso se los platico realmente porque hay que redactar la consecuencia buscando desde luego despertar la actitud positiva antes de que se llegue a esta etapa. entonces vamos a hacer un tratamiento pero si se necesita que el paciente participe, ¿no? Por eso insisto bastante en que hay que tomar una actitud correcta, adecuada, positiva, activa, ¿verdad? Hay que activarse, quitarse la mala alimentación, las adicciones como el caso de fumar. Es muy pernicioso este hábito sobre todo en estas personas y así vamos avanzando, ¿verdad? Porque hay que recuperar la salud, hay que recuperar, hay que tonificar, hay que fortalecer nuestros riñones y sobre todo pues para que no dejen de funcionar, para que sigan trabajando. Hay edades muy avanzadas, ¿eh? Esto es algo plenamente demostrable pero siempre y cuando pues el paciente participe, ¿no? se tomen sus tratamientos pues a pie de rey, ¿no? Así como se los indican, o sea, esos medicamentos también tienen que estar al pendiente, ¿no? No es mi tema, pero sin embargo, muchas personas suspenden sus tratamientos, digamos, a la mitad y entonces, pues, eso sí complica la situación o luego quieren tomar más de la cuenta en cuanto a dosis y también complica la situación, eso se los explica muy bien su proveedor de servicios alópatas. En este caso de las hierbas, de las plantas, de los suplementos, aquí aprovechamos la fuerza natural de nuestro organismo para buscar su funcionalidad, o sea, lo que se llama autocuración que todos traemos desde luego ese tipo de dispositivo biológico increíble en nuestro organismo, no más que hay que apoyarlo para que darle lo que necesita que generalmente son nutrientes y sustancias especiales que están en el reino vegetal y de ahí se las acercamos y muchas de las veces tiene un gran éxito, ¿no?, en la recuperación de una función renal que ya está fallida. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a platicar de que podemos utilizar para apoyarlos, ¿no? Básicamente, pues, tenemos que ver que acciones terapéuticas van a ser necesarias. Pues, hay anemia, ¿no? Eso es importante recordarlo porque tenemos que utilizar pues, plantas que desde luego vayan nutriendo, fortaleciendo a la persona porque si no se disminuye bastante, ¿no? La persona se va poniendo bastante frágil entonces, pues, después le falta fuerza vital para buscar cómo combatir los gérmenes, cómo pues, no perder su vista, su visión porque es lo que está pasando, ¿no? Que la persona pues también pierde el apetito, que la persona pues se va poniendo muy delgadita, ¿no? O sea que se va definitivamente poniendo débil, ¿no? pero en apariencia pues ya vimos algunas características, ¿no? La persona se pone pálida, como que le falta la respiración. Tenemos que enumerar muy bien qué complicaciones pudiera haber, ¿no? Porque pues las complicaciones de la nefropatía diabética van apareciendo progresivamente con el paso de los meses o de los años. Simplemente pues hay que atajar ya las complicaciones, ¿no? Puede haber retención de líquidos, es lo que provoca la hinchazón en los vasos y las piernas. Acuérdense, la presión arterial alta o puede haber líquido en los pulmones, ¿no? Lo que llamamos edema pulmonar. Aquí pues para esto tenemos que utilizar una acción terapéutica que llamamos nosotros antiestasis, ¿verdad? Para que elimine el líquido que está acumulado, ¿no? Claro, tenemos que tonificar los riñones porque es exactamente el filtro que necesitamos que esté activo, que esté en funciones, o sea, por eso es la combinación de varias acciones, ¿no? También puede haber enfermedad cardíaca o vascular, lo que llamamos enfermedad cardiovascular. Esto es delicado y hay que atenderlo con prontitud porque puede derivar en un accidente cerebrovascular, una embolia. Hay daño a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Del tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo, se aparece la retinopatía diabética. Hay una cantidad por lo mismo reducida de glóbulos rojos, hay daño renal, pues no se activa la fabricación de glóbulos rojos para transportar el oxígeno, bueno, falta de oxigenación ahí en el organismo, pero también anemia. Aparecen llagas en los pies, lo que llamamos pie diabético, ¿no? Hay la presencia de una disfunción eréctil, incluso diarrea, eso acelera más el debilitamiento de la persona diabética, también hay problemas relacionados con los nervios, con los vasos sanguíneos porque se están dañando, incluso los huesos se afectan, hay falta de minerales, porque pues hay incapacidad de los riñones de mantener el equilibrio correcto de calcio y fósforo en la sangre, bien hay que evitar el daño irreversible en los riñones, porque si no con el tiempo pudiera requerirse de diálisis lo cual queremos a toda costa pues evitar pero de la manera adecuada utilizando los buenos recursos vegetales, bien podemos nosotros utilizar en este tratamiento ya vimos las acciones terapéuticas que vamos a requerir son varias, ¿no? y es importante pues tomarlas en cuenta a la hora de elegir la planta porque primero se hace la estrategia y luego se hace la selección de las plantas que pues contienen las acciones terapéuticas que vamos a requerir para nuestra pues maniobra, ¿no? que vamos a hacer de atacar directamente el padecimiento con las armas adecuadas. Utilizamos también agregamos hay plantas hipovolémicas, ¿no? para aumentar la sangre, ¿no? porque se van los componentes o la misma cantidad de compuestos pues se va disminuyendo lo que es la anemia entonces utilizamos y agregamos en nuestra formulación plantas anti-hipovolémicas, ¿no? contra la escasez de sangre es lo que significa anti-hipovolémicas, ¿no? son las acciones terapéuticas también tenemos que agregar las acciones vulnerarias porque pues cuando ya hay llagas, ¿no? que llamamos pie diabético que no quiere cerrar con nada que da mucha dificultad la atención de un pie diabético que pues no cede a pesar de que utilizan muchos recursos pero con las plantas vamos a lograr exactamente pues resolver este punto en donde pues las llagas ya son un impedimento para desplazarse queda la persona postrada bien una planta decíamos bueno vamos a utilizar el día de hoy pues un hongo ¿no? maitake muy famoso ¿no? es un hongo que pues crece sobre los vegetales o crece sobre que es lo que es ¿verdad? pues el maitake crece en la base de muchos árboles aunque el más común es en los robles es originario de costa oeste de Estados Unidos y Japón y crece bastante bien en esas áreas de donde es endémico pero bueno incluso hay que mencionar que llegan a presentar grandes dimensiones generalmente es chico ¿no? 10 centímetros pero llegan a seguir creciendo incluso hasta un metro ¿no? podemos encontrar la mayoría de entre 40 y 50 centímetros casi medio metro o sea son realmente muy imponentes estos hongos crecen así como los corales de esa forma similar en forma de racimos entonces pues los utilizamos por sus características ¿no? toman de este tipo de entorno en el cual vegetan una cantidad enorme de nutrientes ¿no? independientemente pues es una planta adaptógena para estimular nuestro sistema inmunológico o sea ¿qué significa? que el maitake ayuda a nuestro organismo a ser más resistente ante los ataques de varios patógenos externos aunque también cuando decimos adaptógeno pues nos ayuda a combatir la estresa y por los nutrientes y medidas que contiene la planta bueno en este caso el hongo pues nos ayuda bastante a combatir la fatiga la falta de energía el cansancio exagerado que la persona experimenta una ventaja ¿verdad? para poderla encuadrar en esta formulación es que el hongo maitake cuenta con propiedades antidiabéticas o sea que posee una probada capacidad para regular los niveles de glucosa y estimular la sensibilidad a la insulina es lo que buscamos ¿no? que en esto nos ayude vamos a escuchar está con nosotros Maximino Maximino Rodríguez tiene comentarios muy importantes de cómo utilizar este hongo medicinal llamado maitake adelante te escuchamos bienvenido Hola Rodrigo gracias por la invitación pues hablemos de los interesantes beneficios que contiene el hongo maitake para nuestra salud porque es sumamente eficaz para tratar los problemas de resfriados y gripes ya que contiene propiedades antivirales y antiinflamatorias que van a evitar una inflamación de los conductos respiratorios además de que este hongo ayuda a activar los macrófagos y los linfocitos que son parte del sistema inmunitario que están encargados de combatir aquellos cuerpos extraños o ajenos a nuestro cuerpo como lo son los virus las bacterias y las células tumorales y que estas últimas tienen la capacidad de camuflajearse como si fueran otra clase de células por lo tanto el hongo maitake proporciona un fuerte apoyo para el sistema inmunológico es especialmente recomendado para tratar problemas de cáncer como lo es el cáncer de hueso y el cáncer de mama porque además de como ya mencionamos estimular el sistema inmune tiene la maravillosa capacidad de bloquear la reproducción de células cancerosas e incluso a pacientes que ya sufren de esta enfermedad pues les ayuda a que su mejoría sea con mayor eficacia porque la va a potenciar todo esto es gracias a que es un inmodulador esto quiere decir que va a mejorar la respuesta inmunitaria del cuerpo contra el cáncer por lo que también resulta pues de gran ayuda para aquellas personas que no logran elevar sus defensas y a pesar de que pues se llegan a esmerar por conseguirlo terminan siempre enfermándose bastante seguido pues sencillamente estamos buscando una alternativa natural para fortalecer nuestro sistema inmune y así evitar contagios de cualquier tipo pues el hongo maitake resulta una excelente opción y uno de sus beneficios más sorprendentes de este hongo medicinal es que se emplea con gran éxito para tratar los problemas de infertilidad en las mujeres a causa de trastornos hormonales que llegan a provocar un agrandamiento anormal de los ovarios acompañados de pequeños quistes y este les puede llegar a suceder a las mujeres por diversos factores genéticos o ambientales incluso este tipo de enfermedades si no son atendidas correctamente pueden durar bastantes años o pueden llegar a ser permanentes y deteriorar su calidad de vida pero si una mujer llega a consumir el hongo maitake ayuda a mejorar su ovulación incluso la de aquellas mujeres que han sufrido del síndrome de ovario poliquístico que como consecuencia dejaron de tener su periodo menstrual pero incluso esta clase de hongos tiene la asombrosa propiedad de regular los niveles de glucosa en sangre y además estimula la sensibilidad del cuerpo a la insulina que es producida por el páncreas y recordemos que esta es una hormona de vital importancia para que el cuerpo transporte y almacene la glucosa en las células y que además sea aprovechada como una fuente de energía para nuestro organismo claro esto sucede siempre y cuando estén equilibrados los niveles de glucosa en sangre esto es una de las principales razones por la cual el hongo maitake es recomendado para aquellas personas diabéticas porque si bien reduce el colesterol dañino también logra reducir los niveles de azúcar en sangre ya que contiene de forma totalmente natural polisacáridos que van a ayudar a que nuestro organismo tenga un mejor funcionamiento y crees a sus betasvulcanos que favorecen una mejor salud cardiovascular pues va a resultar de bastante utilidad además de que esta clase de hongo contiene una gran cantidad de proteínas y vitaminas como es la vitamina D y la vitamina B6 y al ser una fuente de ergosterol actúa como un precursor biológico que proporciona la vitamina D ya que es muy importante para un apropiado funcionamiento de cierta clase de enzimas y su crecimiento además de generar divisiones celulares que van a ayudar a controlar los impulsos nerviosos y musculares por otro lado la vitamina B6 es muy importante para el sistema nervioso el metabolismo de nutrientes y la síntesis de la hemoglobina que es la encargada de llevar oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo y si bien el maitake también contiene abruptas cantidades de minerales como el magnesio zinc hierro y calcio pues también contiene ácidos grasos que actúan como combustible para las células que además el maitake es excelente para favorecer una correcta metabolización y absorción de nutrientes por lo cual es excelente para deshacernos de la grasa visceral adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando claro cuando se complican las cosas porque los riñones pues porque se padecen también diabetes empiezan a mostrar algunas fallas que hay que atender con prontitud no hay que dejarlo para después hay que atenderse pronto no es en etapa en que podemos tener mejores resultados cuando es al inicio le hacemos una recomendación si usted requiere que le elaboremos una fórmula claro con gusto cuente con ella pero necesitaríamos que usted también nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla para que de esta manera usted la reciba pronto y también así mismo de manera inmediata puede iniciar su tratamiento no dejarlo para después en el volario es muy importante eso no si repito en el volario es muy importante que el tratamiento se inicie tempranamente las fórmulas no se guardan las circunstancias cambian no es la misma fórmula que usted tome hoy a la que va a tomar dentro de ocho días si no ha iniciado su tratamiento la fórmula tiene que cambiar entonces por eso es que insistimos bastante en que se inicie el tratamiento de inmediato porque pues la persona en su padecimiento ya tuvo cambios que tienen que considerarse a la hora de elaborar la fórmula bueno sencillo nosotros la elaboramos pronto y usted la recibe rápido si nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla bien nuestra fórmula general la que elaboramos en el transcurso del programa pues esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página al día para que usted pueda visualizar la misma fórmula y poder reenviarla si la necesita alguien reenviarla a un pariente un amigo a un conocido para que ya tenga su fórmula o bien puede usted adquirir en la tienda en línea su fórmula para que se le envíen hasta las puertas de su hogar o de un cercano también pueden mandarle usted su fórmula como obsequio y no cuesta el flete no cuesta el envío es gratuito bien entonces nuestra página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien usted puede comunicarse también a través de twitter a través de twitter usted tiene que comunicarse con arroba la voz bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a mencionar entonces a nuestros patrocinadores vamos a aprovechar tiene en Ixtapalapa tiene autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención de lunes a sábado en Xochimilco centro de asesoría herbolaria en Xochimilco en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría herbolaria en circunvalación avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 con una merced Valbuena cerca del metro estación merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 esto es en la merced ciudad de méxico en Zumpago este del estado de méxico plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienen el centro cultural Telmex ciudad de méxico en avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja delegación Cuauhtémoc teléfono lo anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 07 76 07 centro cultural Telmex entre Puebla y Guaymas a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc también tienen el paradero del metro Zapata ciudad de méxico es en avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Corea Santa Cruz Satoyac anotamos el teléfono para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento de la hora ya nuestra formulación pues es cuando hay diabetes y hay daño renal la presión arterial está alta o hay presencia de líquido en los pulmones lo que llamamos edema pulmonar presencia de proteína en la orina hinchazón de pies tobillos manos ojos aumento de la necesidad de orinar hay confusión y dificultad para concentrarse a la persona le falta el aire ha perdido el apetito presenta náuseas o vómitos picazón constante de la piel fatiga hay una cantidad reducida de glóbulos rojos para transportar el oxígeno entonces hay anemia llegas en los pies a veces difusión eréctil puede haber presencia de diarrea retinopatía diabética trastornos óseos necesidad de diálisis bueno vamos a hacer el tratamiento para que la persona tonifique bien y recupere la función renal lo más posible anotamos entonces bolsa del pastor palo de jilote tronadora alpiste canadiense guareque tenáhuatl nuevamente bolsa del pastor palo de jilote tronadora alpiste canadiense guareque tenáhuatl mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora las cápsulas maitake ginseng de brasil ajo con vitamina e glucamilasa con multivitamínico nuevamente maitake ginseng de brasil ajo con vitamina e glucamilasa con multivitamínico estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien el suplemento del día que es para sistema inmune y también para regular la glucosa en sangre el íxice que contiene aloe gurma y te coma aloe gurma y te coma el íxice tiene la clave 1814 clave 1814 bien se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse son dos veces al día al levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse otro esto es diariamente y ya tenemos la fórmula completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con la señora Candelaria Montoya Candelaria Montoya tus órdenes en que te ayudamos mire hace un año me hice un estudio un ultrasonido y me salió de giga con datos cristocele y abundante gas marco colónico hace un año pero no me pudiera atender por falta de dinero entonces ahorita me duele el vientre se me hace duro se me inflama ya me duele la espalda por el lado en medio derecho dolor de cabeza y cintura y me caí dos veces de sentón quizás la vejiga se me acabó de no voy mucho al baño pero tengo dolor muy fuerte tengo náuseas siempre después de comer y ya me curé del pasto y no soporto el olor de comer la grasa ni la harina abajo de las costillas siento malestar y tengo divertículos también tengo mucha ansiedad siempre ando a la carrera como si me apuraran que me olvidan las cosas a veces no me consiento concentro despierto muy acelerada y si me hago el examen de azúcar me sale 95 y 110 no soy diabético pero como que me estreso mucho aparte siempre traigo tres grises y colesterol incluso no como azúcar no me gusta pero no sé por qué me sale eso y arritmia cardíaca es todo lo que tengo bien ¿qué edad tienes? 63 años ¿cuánto pesas? 67 kilos ¿cuál es tu estatura? más de unos 60 bueno hacemos la formulación entonces gracias con gusto bien entonces procedemos utilizamos utilizamos cholla utilizamos té pápago flor de cempasúchil palo taray encino corteza genciana genciana entonces fue lo siguiente cholla té pápago cempasúchil flor palo taray encino corteza genciana raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un grito de agua 10 minutos de arbor y se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento cápsulas glicina con calcio de coral carqueja con vitamina B12 nopal cápsulas de nopal arcilla gris bien menciono de nuevo glicina con calcio de coral carqueja con vitamina B12 cápsulas de nopal cápsulas de arcilla gris se toman una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días mi nombre es Andrea doctor bien Andrea adelante te escucho gracias doctor por tomar mi llamada con gusto agradezco mucho su atención para con nosotros mi familia está muy agradecida con usted porque han tomado su fórmula como ahorita ya terminó 20 días ya fui ayer por su medicamento para que continúe ella está muy bien y se siente muy bien gracias a Dios y a usted que bueno me alegro las plantas le pidiera una fórmula también para mí sí dime este ¿qué edad tienes? tengo 51 ¿cuánto pesas? 52 kilos 52 ¿tu estatura? 1 a 52 bien ¿qué te sucede? sí mire este mi rodilla izquierda se me hinca y me duele me duele mucho a veces es medio día como ahorita que caminé fui al mandado en rapidito y me molesta un poco me molesta ya o sea no es mucho esfuerzo ya me empieza a molestar se me está inclamando y en mis pies tengo hongos cuando yo tenía 15 años lo traje y se me quita y se me viene y tengo depresión desde que tengo uso de razón me da mucho por llorar por ejemplo ahorita en este tiempo en el invierno me pongo muy mal entonces y también la vesícula me dice la doctora que no toleran la grasa y esta semana he tenido náusea me cuido mucho de no comer carnes ni grasa y aún así sube náusea y también tengo mucho paño en mi cara y estoy muy alejentada de la edad que tengo me da mucho por eructar el estómago lo tengo muy inflamado también estoy muy nerviosa cuando me han checado la presión salgo bien pero se me oyen zumbidos un pillido en mis dos oídos a veces no siempre pero cuando empieza como dicen estos días como de tensión así me siento y este me duelen los huesos de repente estoy sentada y me levanto tengo mala circulación también el intestino lo tengo que más me checaron hace algunos tiempo ya y este si la espalda doctor me duele bastante tuve bronquio seis meses muy mal de los bronquios muchas flemas y este pero me quedó ese dolor en la espalda y este mucho dolor hasta para cuando me cae agua en las manos para la barba fija siento como si me estuviera cayendo en la espalda helada helada si no te preocupes vamos a ver la fórmula con esta información es suficiente para poder elaborar una muy buena fórmula anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos tarapeni pochote hierba del perro barbamonte jarilla amarilla galusa bien menciono de nuevo entonces tarapeni pochote hierba del perro malbamonte jarilla amarilla galusa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomar antes de cada alimento cápsulas utilizamos isoflavonas de soya ácido aspartico con vitamina B5 ginseng del sur pensamiento voy a mencionar de nuevo isoflavonas de soya ácido aspartico con vitamina B5 ginseng del sur pensamiento bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía me despido con una frase de Babe Ruth no dejes que el miedo se interponga en tu camino hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud